hola hola muchachos que tal buen día con todos espero pues que estén todos bien en casita y pues vamos a iniciar nuestro siguiente tema la semana pasada ya hemos estado aplicando como formatos a la tabla no sin aplicar ninguna forma en este caso es como un descanso que hemos tenido en lo que es aplicación de fórmulas esta semana empezamos nuevamente hoy día vamos a ver lo que es la función pronóstico te explico algo más o menos como para que puedas más o menos imaginarte lo que vas a hacer luego lo aplicamos la función pronóstico nos va a permitir pronosticar un futuro en este caso un valor futuro no un valor futuro en qué consiste esto vamos a suponer vamos a suponer que a uno de ustedes de repente un su papá le da diario diario ya una propina no un día le das dos soles otro día le dan tres otro día otro día le dan dos otro día le dan cuatro y lo que hace la función pronóstico es sumar todas las propinas que se les ha dado durante la semana y pues pronosticar de cuánto podría ser la propina para el siguiente día no lo que nosotros vamos a hacer ahora pronosticar pero no los días sino por año ok te voy a mostrar entonces aquí te voy a mostrar una tabla el cual nos va a permitir mostrar nuestro tema ya ahí está muy bien ya lo cuadramos bonito nuestra hoja ahora sí te voy a leer lo que dice la función pronóstico nos permite pronosticar valores futuros que se encuentran ubicados en las celdas relativas por ejemplo las ganancias de los años ya obtenidos no que es lo que nosotros vamos a hacer acá muchachos por ejemplo aquí tenemos una tablita ya aquí tenemos una tablita atentos y aquí está la fórmula esta es la fórmula que pertenece al pronóstico de este de esta tabla ok te voy a explicar lo que consiste esta tabla dice cosecha de frejoles ahí tenemos años y ganancias en qué año se ha cosechado frejoles vamos a vamos a suponer aquí ya que se haya cosechado a partir del 2013 en el 2013 se ha cosechado frejoles ya y como ganancia hemos obtenido 6500 ya como ganancia ganancia ya luego en el siguiente año hemos cosechado frejoles y nos hemos obtenido en este caso 6000 soles en este caso hemos bajado 500 soles que quiere decir que la cosecha hemos obtenido una ganancia menos que el año anterior en el 2015 uy peor ¿no? de repente la lluvia y todo eso hemos bajado como ganancia 5800 pero en el 2016 se ha cosechado y se ha obtenido como ganancia 7530 quiere decir mejor que el año 2013 ¿no? ahora en este siguiente año bajó un poco se ganó en el 2017 7450 bueno viendo todas estas ganancias ya y en estos años trabajados vamos a pronosticar cuánto sacaríamos este año si tuviéramos la cosecha de frejoles ya entonces sería así muchachos les explico primero se tiene que colocar primero se tiene que colocar igual pronóstico y abrimos paréntesis ya igual pronóstico y abrimos paréntesis ya igual pronóstico y abrimos paréntesis el año 2018 por eso no hay denomin raisede que el año 2018 las ganancias del año 2018 se encuentra en a 8 ok coma ahora donde se encuentran todas las ganancias donde se encuentran todas las ganancias paso número 2 se encuentra desde B3 hasta B7, ahí está, miren, desde B3 hasta B7, tienes que ubicar todo ese rango, ya, que permite obtener, o en este caso, todo el rango donde se ha obtenido las ganancias, ya, ya, ahora vamos a encerrar esta diagrama, donde se encuentran los años de esas ganancias, paso número 3, entonces, el número 3, a ver, coma, se tiene que colocar desde A3 hasta A7, ahí lo tenemos, desde A3 hasta A7, y cerramos paréntesis, muchachos, se dieron cuenta acá, este es 1, el año pronosticado, 2, las ganancias, y 3, los años de las ganancias, ¿ok? Entonces, vamos a anotar aquí, muchachos, saquen su lápiz, vamos a anotar, ahí está, el primero, es, es el año que se va a pronosticar, ya, es el año que se va a pronosticar, y el otro, este rango que se muestra acá, ¿qué son? Son las ganancias, son las ganancias, de todos los años, listo, y el siguiente, y el último, que son, son los años de las ganancias, listo, muy bien, de esta manera, pues, te va, vas a recordar, pues, ¿no? ¿Cómo poder realizar las fórmulas? A veces, cuando no tenemos ejemplos, no podemos resolver una, una fórmula, muchachos, ¿ya? Listo, voy a borrarlo, entonces, ustedes pueden pausar el video, si es que no han terminado, ¿listo? Muy bien, entonces, ya aquí ustedes pueden escribir la fórmula, ya, la fórmula, la misma fórmula que está acá, esta fórmula, pertenece aquí abajo, ¿ya? Bueno, esa fórmula se la he regalado, ahora vamos a ver, vamos a ver, te voy a compartir el Excel, aquí yo he formado unas tablitas, para poderte explicar, ¿eh? Voy a darle color, voy a darle formato, así como ustedes dieron, eh, su formato a su tabla, ahora yo voy a darle un formato aquí, ¿ya? Listo, muy bien, acá también, aquí también, ahí está, listo, muy bien, muchachos, por si acaso, para sacar el pronóstico, el pronóstico solamente se hace una fórmula, nada más, no vayan a pensar que estas ganancias le hemos aplicado fórmulas a toditas, no, esa ganancia ya ha sido obtenida, ya, supuestamente, en los años atrás, la fórmula es solamente para el año donde se va a pronosticar, ¿ya? A ver, igual, pronóstico, abrimos paréntesis, listo, ¿qué año voy a pronosticar? Si supuestamente acá dice venta de pollos por el día del padre, vamos a ver si ya que se acerca el día del padre, ¿no? En el año dos mil dieciséis dice que hemos obtenido en vender pollos cinco mil soles, en el dos mil diecisiete hemos obtenido una ganancia de seis mil quinientos, en el dos mil dieciocho seis mil, en el diecinueve seis mil doscientos, va aumentando, en el año dos mil veinte hemos obtenido seis mil cuatrocientos cincuenta. Ahora quisiera pronosticar cuánto vamos a obtener como ganancia para este año, ¿ya? Igual pronóstico, a ver, ¿qué año vamos a pronosticar? El dos mil veintiuno, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? En A8. Mi es punticoma, yo le voy a poner punticoma, ¿ya? Ahora, ¿dónde se encuentran todas las ganancias de los años obtenidos, ya? Se encuentra en B3 hasta B7. Punticoma. Ahora, ¿qué los años de esas ganancias? ¿Dónde se encuentran? En A3. ¿Hasta dónde? Hasta A7. No le vayan a poner ocho, porque esas ganancias pertenecen hasta los mil veinte, nada más, ¿ya? Ya, a ver, A3 hasta A7. ¿Listo? A ver, vamos a darle enter. Vamos a obtener como ganancia un pronóstico de seis mil ochocientos diez soles para este año. Se dan cuenta la función de de este producto, ¿no? En este caso, esta función de pronóstico, pronóstico. Bueno, en el siguiente video vamos a ir viendo cómo resolver las otras tablas para poder resolver la tarea.